¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo chicos! We are in more. Hello ga elio teacher and welcome to another day of our Tenerife retreat. And today we are with Eugenio, the CEO of Live Arrigo. We are going to do a workshop where Eugenio is going to teach us how to behave with dogs Y, bueno, Eugenio, por favor, nos diga un poco más sobre lo que vamos a aprender hoy. Bueno, exactamente, vamos a aprender cómo es el perro, cómo se trata el perro, cómo se trata el perro, y cómo se trata el perro usando el perro en inglés, no solo en español o en italiano como lo hacemos a veces. Y vamos a saber cómo se trata el perro, cómo se trata el perro, cómo se trata el perro. Ellos tienen un idioma diferente, así que usarlo en inglés sería muy bueno para nosotros enseñarles, para ser más preparados para tener un perro. Así que estamos aquí con algunos profesores en inglés de todo el mundo, y también tenemos algunos estudiantes. Buenas tardes, mi nombre es Conor. Mi nombre es Arturo. Mi nombre es Javier. Y, bueno, estamos haciendo un perro con los profesores de Galería, que están involucrados con Libre RICO. Y estamos aquí para aprender cómo usar nuestro idioma de cuerpo para interagir con los perros. El signo de calma ha sido llamado. ¿Cómo los perros nos dicen lo que les gusta y lo que no les gusta? ¿Cómo los perros nos dicen, stop, porque me he oído, o si te dicen, stop, si no te bite. Así que es bueno para nosotros saberlo muy bien, para que podamos tener una buena relación con ellos, y es bueno para nosotros evitar que hacer algo estupido. Porque es un poco de damage. Talking about general activities that you're running with Libre RICO, I know that you are very busy in Tenerife, you are also involved with international projects. Well, actually, this is one of the projects you are involved with, but there are many more, so do you want to tell us a bit more about your association? We are really happy to start running this year, well, we started last year really, an internship project, students come from other country, England, Holland, and Denmark, to come to Tenerife and do workshops with us. So, they teach us their own point of view about animals, we teach our own point of view about animals, and we teach our problems in Tenerife, and this would be a good relationship for all of us. Okay, generally speaking about your activities with local schools, I'm also interested in learning a bit more about that. Well, this is good, because really, to change the problem we have in Tenerife, in Spain generally with animals, we know Spain is not really good with animals, if we can start with young students, maybe in 10 years we can have a change. So, we have discovered that if we do in another language, like English, they are more interested to learn about animals, animal welfare. So, this is the way to get the best result, teaching Canarian students, Spanish students, in English about animals, what the animals think, what they do, to be more responsible like animals. It's be a responsible owner that we do in English, we can get a good result, really. Okay, thank you very much Eugenio, I'm very looking forward to work with you and learn your wisdom. Enjoy your day with animals. Thank you very much and see you later. Bye.